Sentido de fallo condenatorio emitió el juzgado quinto penal del circuito de Valledupar contra el exalcalde de este municipio, Augusto Daniel Ramírez Huía Tutu Huía, al hallar lo responsable del delito de corrupción al sufragante, dentro del proceso por el que es investigado el exmandatario al presuntamente ofrecer dadivas a cambio de votos a los habitantes de varias invasiones en esa capital durante la campaña a la Alcaldía de 2011. Vale advertir que una vez practicadas y conocidas las pruebas de la Fiscalía y la Defensa, escuchando los alegatos de las partes y clausurado el debate de juicio oral, este despacho anuncia que condenará a Augusto Ramírez Huía en calidad de autor responsable del delito de corrupción al sufragante, indicó el juez del caso. Señaló que a partir de todo el panorama probatorio de la Fiscalía y la Defensa, el despacho llegó a la clara conclusión que en efecto el compromiso penal de Augusto Ramírez quedó más que probado, pues en desarrollo de la campaña política de 2011 para la Alcaldía de Valledupar, a la cual aspiraba, entró en contacto con una extensa población especialmente vulnerable, apta para sufragar, con la clara finalidad de suscribir un acuerdo a juicio de este despacho netamente ilegal de mantenerlos en las invasiones que habitaban a cambio de votos. La Fiscalía acusó formalmente al exalcalde de Valledupar, indicando que a través de elementos probatorios se pudo determinar que cuando adelantaba actividades proselitistas para la alcaldía en su primera candidatura en las invasiones Tierra Prometida, Altos de Pimienta, Los Guasimales y Bello Horizonte, en su afán de conseguir votos, suscribió compromisos con los moradores de esos sectores, los cuales fueron autenticados en notaría.